Tierra amarga. Capítulo 16. Encuentros y desencuentros lo desencadenan todo en su curoba. Desde que su exnovia fulminara en él cualquier posibilidad de reconciliación, Gilmaz está más inmerso en el trabajo que nunca. Mientras, Demi trata de ganarse el amor de su esposa con veladas románticas y un imponente regalo por su cumpleaños. Por su parte, Zuaya sabe que no se ha ganado la confianza de su familia política a pesar de sus esfuerzos. Quien más le preocupa es Sermin, pues sabe que es como una serpiente esperando para atacar. Por eso, pronto decidirá tenderle una trampa y dejarla en evidencia delante de su suegra y su marido. Llega el gran día. ¿Quién será finalmente el presidente de la Cámara de Industria que estableció Gilmaz? ¿Será Demi Yaman, criado en Adana, o el propio Gilmaz de Estambul? Entre tanto, los secretos comienzan a revelarse uno a uno y todo se remueve en tierra amarga. ¿Cómo pagará Gafur todas sus triquiñuelas y negocios? Demi Yaman descubre que Gafur estuvo a punto de matar a Gilmaz en el hospital y tomará una decisión drástica que cambiará por completo la vida de Gafur y Saniyye. Finalmente, al perder la presidencia de la Cámara de Industria ante Demir, Gilmaz se siente frustrado y alberga en su interior un profundo sentimiento de rabia y derrota, pero Fekeli hace ver a Gilmaz que la batalla solo acaba de empezar y que este no es el final. Los nuevos planes de Gilmaz convertirán al fin la derrota en victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.